¿Cómo trabajar con familias tóxicas? Y fundamentalmente esto es para que hablemos del respeto que hay que tenerle a Shakira. Y primero veamos que muchas veces nosotros cuando estamos en un grupo familiar, alejarse o distanciarse no es tan fácil. Entonces, ¿cómo manejar esa situación para poder convivir con eso? Una de las grandes cosas que tenemos que hacer es claramente no tenerle miedo. Y obviamente cuando estamos en un grupo familiar, nosotros podemos alejarnos un poco, podemos tomar distancia, no envolvernos en eso. Pero es muy importante que aprendamos a que hoy en día no tenemos por qué aguantarnos a una persona narcisista, una persona tóxica. Gracias a las redes sociales no vamos a permitir que haya este machismo tóxico o este abuso de poder y ese narcisismo en contra de una persona. Y tenemos que respetar como Shakira es una madre. Pero no solo es una madre, pero es una persona que con el arte nos ha mostrado que no se puede permitir que una persona tan tóxica no tenga compasión. No tenga compasión ni con la familia de ella, no tenga compasión ni con los hijos de ella, no tenga compasión con nadie. Es fundamentalmente que tenemos que comprender que una persona narcisista es una persona que tiene falta de empatía. Y cuando hay gente que está reclamando y está diciendo que Shakira no tiene empatía, que es una narcisista, eso es tremendamente ridículo. Tremenda, vos fíjate, una obra de arte, como una canción, te guste o no te guste la canción, no es el tema. No, 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 te puede gustar o no, pero ¿cómo mostrás falta de empatía en esa canción? Cuando lo que cuenta y lo que está narrando es lo que ella, lo que ella vivió, lo que su familia vivió, el dolor, la pena. Y vos decís, bueno, una de las cosas más importantes cuando analizamos a un narcisista es darnos cuenta si esta persona lo hace por una cuestión de únicamente ser el mejor o ser la mejor y buscar esa grandeza. Y acá está el punto interesante. No podemos admitir eso, porque cuando uno hace una canción, cuando uno hace, uno no sabe. ¿Realmente alguien sabe si esa canción que estás haciendo va a tener tanto éxito? No lo sabes, no lo sabe y no lo puede saber nadie. Entonces, es importante ver cómo esa característica, ahora mucha gente quiere caracterizar, oh sí, Shakira es una persona que es narcisista. Para absolutamente nada. Las características que son faltas de empatía, yo creo que todos tenemos que estar de acuerdo que es una persona que tiene mucha empatía, lo ves en el arte de ella, lo ves en las distintas canciones que le ha dedicado a Piqué, que le ha dedicado a su familia antes de esto. Antes de que él sea el bragueta suelta, duele que a una mujer se le haga esto. Yo tengo madre, yo tengo mi señora, yo tengo hermana, y eso duele. Que haya ese nivel tóxico, ¿por qué? Porque jugó al fútbol con Messi, en el mismo equipo que Messi. Shakira lo dice en una forma artística, lo dice, cambiaste un Ferrari por un Twingo. ¿Ustedes vieron que durante el año pasado, durante el verano del año pasado, esta chica fue a bañarse y estuvo en la casa de los padres? O sea, vos decís, en serio, tienen dos hijos, las casas están pegadas, y hace falta eso, donde Barcelona es bastante grande, donde el hijo puede ir y meter la bragueta en cualquier otro lado. No, o sea, pero bueno, ellos nunca admiten la arrogancia, que son los mejores, el derecho de ser tan grandes, tan buenos. No admiten, y eso daña a todos, nos daña a todos. Tenemos que ver, tenemos que tratar de que eso no suceda. Lo interesante es que más y más vemos y nos damos cuenta como la falta de empatía, sentir lo que siente, tratar de sentir, tratar de ver eso, tener vergüenza de cometer un acto así, donde tus pobres hijos van a ser vistos en el colegio, toda la gente se va a reír. ¿Ustedes saben cuánto les va a durar eso? Porque no es la obra de arte que ha hecho Shakira. Eso no es lo que le va a poner mal a los chicos. Lo que le va a poner mal a los chicos es la humillación de que se haya llegado ahí, y ¿saben qué? Tenemos que respetar que Shakira le ponga distancia. El Instituto de Negociación, nosotros, yo estoy acá en Pittsburgh, Pensilvania. Los invito a que se suscriban a la página nuestra. Estamos en YouTube, se llama Pablo Linsuain, o Instituto de Negociación. Es exclusivo para todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que esto es la especialidad nuestra? Porque todo el mundo que viene y nos pide ayuda, es justamente porque tiene y están negociando con alguien difícil, con una persona narcisista que trata a todos como una herramienta, con una persona narcisista que lo único que le interesa es ganar, y tenés que hacerle ganar. Hay distintas formas de usar esto para poder beneficiarse y para poder salir adelante. ¿Y saben qué, gente? Dios quiera que Piqué pide disculpas. Y lo va a hacer. Todos tenemos que rezar y tenemos que pedirle a Dios que le dé la fuerza para darse cuenta de lo equivocado que está. Porque el narcisismo no es una personalidad. El narcisismo es un trastorno, ¿no? Y eso, él se puede dar cuenta, él puede caer, él puede tener ayuda de un buen psicólogo para que se dé cuenta. Y por lo único que me gustaría, no es por vos, no es por mí, es por los hijos. Los hijos se beneficiarían muchísimo. Si ellos pueden ver y pueden tener a un padre que cometió un error, porque todos hemos cometido errores, ¿o no? Todos hemos cometido errores. Pero una cosa es cometer un error, asumir que cometiste el error, ser dueño de tu error, trabajar para superarlo, y seguir adelante en la vida. La gente te va a respetar mucho más que si cometes un error y lo ocultas. Si cometes un error, pases, lo decís a tu mamá, y tu mamá sale en las redes sociales a decir, si Shakira quiere guerra, va a tener guerra. ¿En serio? ¿Eso es lo mejor que una persona, una doctora o lo que sea puede decir? Mire, yo les cuento, cuando yo me estuve, cuando yo me divorcié, algo que respeté mucho de mi madre, que me da olía, porque te duele en ese momento, vamos a ser sinceros, te duele, pero mi madre nunca habló mal de mi ex mujer. Y vos querés que ella hable mal. Vos querés, vos querés porque estás emocionalmente tocado, entonces vos querés que todos estén del lado tuyo, ¿o no? Cuando estás en una confrontación, estás en un problema emocional que vos no te das cuenta, pero lo estás viviendo. Estás viviendo el divorcio, estás viviendo la separación, estás viviendo una casa nueva, no estás en eso. Y yo lo entiendo que Piqué lo esté viviendo, pero Piqué lo buscó y lo buscó muy bien. Una cosa es llegar a un divorcio porque no se entienden bien y lo hablan y lo discuten. Otra cosa es andar poniendo los cuernos, usarle el dinero, usar todo y por una cuestión de narcisismo, seguir usándole todo, hasta la ropa le daba, la ropa de ella se la daba a esta chica, claramente no buena chica. Entonces yo entiendo que Piqué quiera que la madre, pero mi madre me dice, no, Pablo, ella va a ser la madre de tus hijos y son mis nietos. Entonces es la madre de mis nietos. Eso me enseñó mi madre. A mí me dolió en ese momento, pero yo me di cuenta de que tenía toda la razón del mundo y lo único que estaba haciendo ella es no levantar más, más y más problemas. Emocionalmente están inflados todo el mundo. Entonces tenemos que buscar eso, tenemos que buscar y Dios quiera que Piqué se dé cuenta. Yo creo que fundamentalmente tenemos que seguir firmemente encarando y demostrando a la sociedad que esta gente tóxica no va a ser soportada. Si uno lo piensa realmente, ¿quién es más agresivo? Una persona que dice, cállate, cállate, te pego. Una persona que lleva a tu casa a alguien y tiene sexo en tu misma cama y usa tu ropa, usa tu... ¿Qué es más agresivo? Una persona que dice, una persona que pone una bruja y pone música diciéndole, sos una bruja. O una persona que invita a esa persona a que esté y que se relacione con la familia. Fundamentalmente acá en el Instituto de Negociación lo que nosotros hacemos es discutir. Ustedes, si ustedes ven mi libro, es discutir, hablar con gente de alto. Nunca temas negociados. Es como en mi libro yo me he dedicado toda mi vida a estudiar por qué la negociación nos da miedo y cuáles son. ¿Qué nos pasa cuando estamos negociando? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos da miedo? ¿Cuál es la incertidumbre? Uno de los grandes descubrimientos que te lo explico en mi libro es utilizar empatía y fundamentalmente es tenemos que seguir un proceso. Gente, cuando ustedes estén en un conflicto alto como esto, no piensen en los resultados. siguen el proceso. Por eso lo que yo admiro en Shakira que ella hizo tres canciones y ella no pensaba en el resultado. Ella seguía trabajando hacia ese proceso. ¿El proceso de qué? En el proceso que tenemos que hacer de intentar separarnos, separar, poner claridad, mostrarle al narcisista que no le tenés miedo. nunca dejes que el narcisista crea que vos le tenés miedo con mucho tacto, pero tenemos que enfrentar. Los invito. Nunca temas negociar. Está en Amazon, Amazon.com. Si yo pudiese estar 10 minutos con Piqué, le diría Piqué, Gerard, vos tenés un futuro impresionante si pedís ya disculpas. La gente tiene que verte que vos reconoces que has cometido un error. El hecho de que vos no reconozcas que has cometido un error y que te sigas riendo de todo, de miles y miles y millones de mujeres que están enojadas porque también lo viven y no tienen la calidad y el arte que tiene Shakira. Pero Shakira te lo dijo. Necesitamos que la gente sepa que esto, este tipo de narcisismo, este tipo de machismo tóxico, este tipo de que vamos a dominar y vamos a reírnos en la cara de todas nuestras madres, no. La sociedad está pidiendo justicia, está pidiendo escúchame, vení, pedí disculpas, seguir criando a sus chicos porque los hijos lo necesitan. No lo vamos a negar. Por más que sea un narcisista, lo necesitan. Porque todo narcisista puede cambiar. Acuérdense, todo narcisista es un trastorno en la parte de la personalidad. Pero él puede adquirir empatía, él puede entender que haciendo daño a otra persona no lo hace brillar a él. Ese es el problema de él. Él piensa que hacerle daño, no, no está, no, él tiene que seguir brillando y no es así. El daño que está haciendo otra persona hace que la otra persona no pueda estar cómoda y él, pero él tampoco. Si no respetamos, si nosotros llegamos a un punto en que nosotros no respetamos al ser humano, no respetamos a la familia, ¿qué nos queda? ¿No es cierto? Uno, en negociación, las cosas, mi libro, cuando yo te muestro, cuando yo estudio unas cosas más importantes, ¿ustedes saben quién gana en una negociación? No gana el que se lleva más, como se creía, gana el que obtiene en la relación un momento de paz interior, de satisfacción, un momento en que yo te puedo dar lo que vos querés, yo te puedo dar menos, pero yo me doy cuenta que es lo que yo me merezco, en ese momento yo me doy cuenta que yo gano, ¿y quién no se merece la felicidad? ¿Quién no se merece tener una familia y que se respete lo mínimo, que se respete la familia, que se respete la casa? Acá hubo, acá el ex gobernador de Nueva York se disculpó, lo agarraron haciendo una cosa así, yo creo que más y más hay gente que, o sea, no es que yo quiera que él se disculpa, que haga lo que quiera, pero si él quiere que su imagen vuelva, su imagen pública vuelva, si él tiene una persona, un buen amigo que lo asesore, le va a decir, hermano, tenés que ya mismo ir y pedir disculpa, pedir disculpa, en vez de ir a la cámara y decir, estás ofendido, estás ofendiendo a mi persona, estás ofendiendo a mi persona, eso es lo que dice, podés creer que sea tan narcisista que diga que estás ofendiendo a su persona, que ni siquiera diga estás ofendiendo a mi madre, estás ofendiendo a Clara, no, no, a mi persona, decime, ¿realmente vos te crees que a alguien le interesa que te ofende a tu persona cuando has estado bragueta abierta, bragueta libre? No, hermano, pero vamos, pero vamos, yo sí tengo la esperanza que Messi, que Ronaldo, Javier, que a alguno del Barça le pegue un llamado telefónico y le diga, hermano, pedí disculpas, y es uno de los problemas cuando vos ves a una persona narcisista que se la toma tan en serio a todo, el narcisista se toma todo en serio, que se creen que es todo de ellos y la canción está muy buena, pero no es que todos estemos escuchando y estemos riendo, no es que estemos todos riendo de Piqué, convengamos que en este caso tenemos que tenemos que ser honestos y tenemos que apoyar apoyar a que las cosas bajen, pero que bajen, pero yo creo que Shakira no puede bajar la presión hasta que la familia le pide disculpas, le tienen que pedir disculpas, no hay otra solución a esto, que se le pide disculpas, ustedes se imaginan, a ver, pensemos, pensemos, porque cuando yo hago análisis de la contraparte, cuando estamos en una negociación, qué pasa con la contraparte que está, nosotros tenemos que tratar de entrar en la cabeza, tratar de ponerme en los zapatos de la contraparte, porque si yo descubro cómo la contraparte está pensando, es cuando yo me doy cuenta cómo nosotros vamos a actuar, yo no puedo tomar decisiones sin ver las acciones que ellos están tomando, me siguen, entonces, piensen en esto, fíjense, si una persona te dice a vos, las mujeres no lloran, las mujeres facturan, ¿qué ha pasado durante últimos, estos últimos 10 años con esa Shakira, esa Shakira que las canciones de ellas conmovían, las canciones de ellas hacían llorar, las canciones de ellas te llamaban un montón, ¿qué ha pasado? ¿cómo puede ser? Y vos te das cuenta ahí, una clara influencia de un narcisista que no tolera las emociones, porque es uno de los grandes problemas de ellos, no toleran, fundamentalmente, cuando la emoción toca la arrogancia, la emoción oculta la superficialidad que ellos quieren tener, el problema es cuando estás generando algo y te estás riendo de todos los otros y no estás respetando instituciones como la familia, no estás respetando instituciones como los hijos, no estás respetando a nadie, ahí es cuando cruzamos la línea y eso es tóxico, entonces, ahí sí tenemos que pedir disculpas, y yo pido disculpas porque imagínate que como hombre, a mí me da vergüenza, me da vergüenza que se trate a una mujer así, me da vergüenza que tenga que llegar a ese punto, que tenga que llegar a, y cuando yo pienso, cuando yo vi la canción dice, las mujeres no lloran, las mujeres facturan, me da asco, me gusta por un lado ver cómo ella trata de hacer, pero me da asco que haya sido presionada a pensar que ella no puede expresar sus emociones, llorar es una forma de expresar tu emoción, es como que me digas, vos, si el Barcelona es un gol, no podés gritarlo, ¿cómo? No, 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 no podés gritarlo, no, no podés gritarlo, no, acá no se llora, llorar es una emoción, llorar es muy importante como seres humanos, tenemos que tenerse independientes, esa libertad, de poder expresar nuestras emociones, pero un narcisista puede aplacarte, entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener cuidado de que si un narcisista está haciendo eso por el solo hecho de que ella vive en la ciudad de él, y te lo digo yo, que yo vivo en la ciudad de mi ex novia, mi ex mujer, no me divorcié, y por mi divorcio yo me tengo que quedar acá, pero los chicos están en el colegio, yo, o sea, ya tengo, yo tengo toda mi empresa acá, estuve trabajando 26 años, 20 años acá, en Pittsburgh, Pensilvania, o sea que, yo había estado trabajando, yo había montado mi empresa antes, ¿no? antes de casarme, antes de casarme, Janet Villegas, Janet Villegas, muchísimas gracias, excelente, por favor, tómense el tiempo de leer las cosas que sean, porque si algo hemos descubierto, como Shakira sacó de algo tan, tan simple, una obra de arte, cuando vos lees los comentarios, cuando ves, hay gente que ha escrito muchísimo, y te puedo asegurar de leer cada palabra, lo estoy imprimiendo, acá pueden ver, todo estoy imprimiéndolo, es impresionante, y realmente te pone bien saber que todavía tenemos un mundo con un montón de futuro, todavía tenemos un mundo donde no todo es dinero, donde no todo vamos a seguir al más famoso, acá, acá no estamos por la fama, acá estamos por la integridad, la integridad de solucionar un problema de nuestras familias, porque no podemos faltar el respeto, si también tarda tiempo, pero yo creo, yo creo que, que, que Piqué, Piqué se está dando cuenta, Piqué no tiene que pedir disculpas por los negocios, por la plata, por el dinero, tiene que pedir disculpas por los hijos, Piqué, Gerard, no hay nada más importante que tus dos hijos, en este momento vos podés estar nublado, tenés un montón de emociones, te entiendo Piqué, te entiendo, yo estuve en un divorcio, y estuve en un divorcio con una narcisista, pero y me doy cuenta de que, eh, Piqué está, está confundido, y no tiene, no tiene, quiere, quiere mostrar ese machismo tóxico, quiere mostrar esa superioridad, quiere mostrar el reloj, quiere mostrar el auto, quiere mostrar que no le, que no le afecta, y mientras más muestre esa ridiculez, peor le va a ir, Sofía, Elena, muchas gracias, Magdalena López, muchas gracias, Isabel Jiménez, excelente, eh, por favor, comenten, yo los voy leyendo, gracias Julián, gracias Emi, Diana, muchas gracias, eh, Elena, María, eh, Romero, Marcela, eh, Angélica, Janine, Mercedes, eh, bueno, tenemos cientos, y cientos, y cientos, ¿por qué? Porque estamos todos en lo mismo, estamos todos condenando, eh, y una de las mejores cosas que podemos, y que debemos aprender, y yo les, yo les hago una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros somos la persona difícil? ¿Cómo sabemos si nosotros no somos la persona que está siendo difícil? ¿Qué pasa si nosotros estamos poniendo esa energía y estamos haciendo que las cosas se confundan? Pensémoslo y aprendamos de esto, porque no estamos en el negocio, cada uno de nosotros, de creernos superiores y juzgar únicamente, libremente. Yo creo que esto nos tiene que, porque puede haber momentos en que estemos tratando a nuestra señora, a nuestro, a nuestro marido con falta de empatía. Puede haber momentos en que no le estemos dando el reconocimiento que ellos se merecen, pero que es un momento de que porque nos sentimos inseguro, empezamos a actuar y actuamos en forma difícil y tratamos. Entonces, ¿qué? Nos llamamos la reflexión a que nosotros digamos, bueno, pará un minuto, puede ser que me haya sentido inseguro, que ella me haya sentido insegura. Te pido disculpas, me sentí segura, pero mostremos la vulnerabilidad que tenemos. porque si estás con gente que te ama, si estás con gente que te quiere, y si estás con gente que te quiso, pero le es difícil quererte o le es difícil amarte, muchas veces es porque estamos armando nosotros un caparazón de gente difícil, de personas difíciles. Y en cuanto empeces a mostrar la vulnerabilidad, empeces a bajar las defensas y empeces a no repelar a la gente, es cuando la gente se puede acercar. Y es la grandiosidad de la palabra perdón. Pero no solo decirla, sino sentirla. Entonces, yo creo que es una reflexión buena, válida, que lo que no estamos aprendiendo que hay una pareja muy famosa que se está peleando y se están divorciando. Yo creo que hay demasiadas parejas que ya se han divorciado. Lo que estamos aprendiendo es cómo nosotros podemos ver esto que nos puede estar influyendo a nosotros. Yo hace 26 años trabajo en negociación. Me he dedicado toda mi vida, estudiado negociación, estudiado influencia, estudiado conflictos. Conflictos es la mejor forma de resolver problemas y negociar es la mejor forma de resolver conflictos. Pero algo que siempre me viene a la cabeza es cómo podemos ser felices. La felicidad es lo que estamos buscando o no. Cada uno de nosotros busca la felicidad como seres humanos y la felicidad no se da en el dinero. La felicidad se da y se va a dar siempre en las relaciones que tengamos. En las relaciones que tenés vos, en las relaciones que tenés vos, en las relaciones que tengo yo, en cada una esas relaciones es. Entonces, si nosotros nos ponemos difíciles, si nosotros no nos damos cuenta que todas las características de un narcisista no es una personalidad, sino es un trastorno, podemos asumir, podemos, hay momentos en que nosotros las podemos estar viviendo. como por ejemplo, hay momentos en que vos podés tener fiebre, hay momentos en que tú podés tener el COVID, hay momentos en que te puede, tenés dolor de espalda, hay momentos en que te puede tener dolor de cabeza, o no. Es un trastorno de tu cuerpo, es un momento, es un tiempo. Entonces, tenemos que darnos cuenta de eso. Tenemos que darnos cuenta y tenemos que mejorar, tenemos que darnos, si en ese momento yo no me doy cuenta eso es lo bueno, por eso nuestro canal acá, en el Instituto de Negociación, suscríbanse al canal nuestro, acá en el, en YouTube, yo creo que YouTube, porque están todos ordenados, están todos los videos, hay más de 1700 videos, lo escribimos para eso, nuestra sociedad tiene que ser mejor y la única forma de ser mejor no es solo rezando, no es solo yendo a la iglesia a los fines de semana, es darnos cuenta cómo nosotros podemos ser mejor persona, más vulnerable, no mostrar defensas, tratar, ser más cordiales, trabajar en esos momentos difíciles que tenemos con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestros padres, con nuestra esposa, esposo, esos momentos son los únicos momentos que nos van a dar la felicidad, y si no hay felicidad, les puedo asegurar, la plata ayuda a que, a no sentirte solo, pero la plata no hace la felicidad, vos podés tener mucho dinero y ser miserable y podés tener poco dinero y ser el hombre más feliz del mundo, la felicidad está en tus relaciones, la felicidad está en trabajar con gente, por eso mismo, si nosotros vemos y observamos un ejemplo excelente, el ejemplo este que estamos viendo, una persona se está equivocando enormemente, por falta de madurez, como dicen acá, por falta de, bueno, un montón de cosas, bueno, si nosotros podemos ver y podemos observar como el primer médico observó y se dio cuenta que la fiebre, que la temperatura, que esto, que la dos de cabeza, que la valla aspirina, que eso, bueno, aprendamos de eso para empezar a ser mejores nosotros, para empezar a ser nosotros, oh mi amor, para, para un minuto, te trate mal, te pido disculpas, te trate mal, yo no sé, tengo problemas, vos no te mereces que te trate así, como, qué impacto va a tener en tu marido, o en tu, o en tu mujer, vos sabes que, estoy hablando de una forma que parece como que yo me creo el mejor, te pido disculpas, está mal eso, déjame que lo explique de nuevo, me costó, no sé, eso es lo que tenemos que aprender, cuando nosotros acá, en Instituto de Negociación, damos todos estos videos, no los damos para que nosotros vayamos y juzguemos a la gente, los ponemos para que nosotros podamos aprender de eso, para que nosotros podamos ver cómo nosotros podemos absorber y cómo nosotros podemos ver, porque todos nos equivocamos, la fiebre no es de una sola persona, tenemos todo, es en parte de nuestro cuerpo, el narcisismo no es que yo no soy narcisista, yo puedo tener características, puedo buscar características de admiración, puedo buscar características de ira, cuántas veces, por algún motivo, por algo químico en tu cuerpo, tuviste una agresión hacia otro, que estás arrepentido o arrepentida, entonces eso es lo que nosotros hoy podemos estar aprendiendo y diciendo, bárbaro, esto se aprende, negociar se aprende, nadie nace siendo un buen negociador, uno aprende, uno mira, uno observa y eso es lo interesante, nadie nace y nosotros tenemos que buscar eso, tenemos que buscar aprender y estudiar para mejorar, porque lo único que nos va a dar la felicidad es la mejora continua propia, no la de Piqué, no la de Shakira, la propia y poder juzgar y condenar y darnos cuenta con lo que estamos viviendo, cómo puede ser que hay miles, miles de mensajes y escriban, escriban, porque se los voy a leer y los voy a contestar, estoy contestando a cada uno del tema y gracias a Dios cuando uno los lee, léanlo, se van a aprender la superficialidad, la ira, la empatía, la arrogancia, vamos aprendiendo, vamos entendiendo todo esto, la falta, la falta de creerse que tengo todos los derechos, la razón por la cual nosotros queremos seguir charlando de esto, porque imagínense que hoy en día nosotros podemos enseñar a nuestros hijos de importancia, porque esto no te lo enseñan en la universidad, no te lo enseñan en el secundario, no te enseñan que el secreto de la felicidad no está en conseguir un buen trabajo, o no, porque eso nos dicen, no, 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 si no consigues un buen trabajo no vas a ser feliz, eso es lo que nos dicen en la universidad, eso es lo que nos dicen en el colegio, el secreto de la felicidad está en tener mejores relaciones, y el secreto de tener mejores relaciones está en entender que el conflicto no es malo, el conflicto es la única forma en el que dos ideas están contrapuestas, y vamos a tener que trabajarlas hasta darnos cuenta qué es lo que cada uno quiere o cómo las vemos, y mientras más práctica tengamos en eso, mejor nos hacemos, es como un músculo, el músculo mientras más lo trabajas, mejor actúa, yo cuando me fui a Inglaterra a estudiar, me fui a Inglaterra a estudiar mi MBA, lo hice en el Manchester Business School, Metropolitan Manchester Business School, cuando estaba en Inglaterra, en Manchester, en una ciudad al norte de Londres, yo no podía creer que al primer ministro se le cuestionase la agenda, eso no es común, todos los miércoles, por lo menos eran miércoles, en la televisión veías que el primer ministro tenía que defender la agenda de él, eso no es común, ni siquiera acá, no es en Latinoamérica, ni siquiera acá en Estados Unidos, pero hay una madurez Inglaterra que lo ves y que lo defienden, ¿por qué? porque es una persona pública, ¿y por qué les digo eso? porque es tan importante que nos demos cuenta como la mejor forma nuestra es estar en paz con la sociedad, estar en paz con gente, gente, ayudemos a nuestros hijos, ayudemos a otros de nuestras familias a que se den cuenta que la felicidad se va a hacer en las relaciones y con una buena negociación, con una buena influencia, si yo te persuado bien y no te mandoneo, no te me pongo arrogante, no soy condescente, vos vas a entender y vas a tomar lo que te estoy diciendo y avanzamos, el único punto de felicidad que tiene el ser humano está en las relaciones y la mejor forma de mejorar nuestras relaciones es negociando mejor, interactuando más, poniéndole paro a este tipo de tóxicos, porque es un tóxico, parando al tóxico y acá esto, gente, lo estoy hablando de corazón, obviamente hace años y años que estudio y que me dedico a la parte de negociación, a la parte de relación y he asesorado a un montón de gente, me encantaría que alguien le diga piqué, hay una sola salida a esto, hay una sola salida, es que vos pidas disculpas, hasta que vos no pidas disculpas, ni siquiera con vos mismo vas a poder conversar, porque ustedes saben quién es la persona con la que negociamos más a menudo, es con nosotros mismos, con nosotros mismos es con quien negociamos más a menudo, entonces hace falta estar en paz con nosotros mismos, y Dios quiera que él pueda lograr esa paz por los chicos y por todos, bueno gente, hace una hora que estamos acá charlando, quería primero de todo agradecerle, quería plantear esto y quería como fundamental, el mensaje fundamental es una de las cosas importantísimas que aprendemos y que podemos aprender de acá, se lo digo a todos mis clientes, no pensemos en lo que el otro no cambia, pensemos en qué podemos cambiar nosotros, cómo nosotros podemos cambiar y podemos influenciar mejor, la felicidad depende de nosotros, estamos todos de acuerdo en eso, no creo que nadie lo dude, la felicidad, nuestra felicidad depende de nosotros, no depende de cuánto dinero estemos haciendo, no depende de cuántos seguidores tengo, no depende de cuántas chicas le muestro mi bragueta, la felicidad depende de las relaciones, de la pureza y lo bueno de las relaciones que tenga con cada una de las personas con las que yo me contacto y me comunico, entonces por eso el conflicto no es malo, el conflicto es necesario para poder llegar a una comunicación y poder llegar a un entendimiento de ideas distintas y poder entrar a negociar, a persuadirnos mutuamente, no manipularnos, manipularnos es distinto, persuadir no tiene nada que ver, persuadir es hacer que mostrarte un camino que te convenga a vos o a mí y te explico todo abiertamente, manipular es que vos hagas algo que vos no sabes que me conviene a mí únicamente, es una gran diferencia, por eso es que si nosotros nos focalizamos en aprender que si yo quiero ser una persona con mejores relaciones me tengo que dar cuenta que a lo mejor mi energía no está en el lugar correcto, que a lo mejor no estoy tratando cordialmente a la gente con la que trabaja conmigo, a mis hijos, a mi señora, a mi marido, a lo mejor la inseguridad que tengo porque en el trabajo está muy duro, porque la economía está mala, porque no me alcanza el dinero, la inseguridad que me da a mí puede estar generando que esté apartando, que me esté poniendo mal con otras personas y estoy dañando las relaciones y la relación es lo único que te va a hacer feliz, si tus hijos están contentos, vos vas a estar contento, si vos estás contento, tus hijos van a estar contentos, así estés con adolescentes en momentos difíciles, no importa, la inseguridad de ellos o la inseguridad tuya, eso se ve y se muestra en una forma difícil, los invito a que se suscriban en YouTube, hay un punto donde ustedes pueden entrar para los masterclass, hace más de tres años que todos los martes gratis, totalmente gratis, desde acá de Estados Unidos, doy un masterclass los martes a las seis de la tarde y vemos libros nuevos como este, libros, miren, acá este libro para los que estén en liderazgo, este libro es espectacular, libros absolutamente nuevos, libros que han salido ahora, los discutimos ¿por qué? Porque si nosotros aprendemos cuáles son los factores, cuáles son los elementos más importantes en que las relaciones humanas se desarrollen, la felicidad está garantizada, no en el manejo del poder, eso del narcisista, como Putin, todos sabemos claramente el Putin en Rusia que ha destruido, es otro tema y también hemos hecho un montón de videos analizándolo y viendo ¿para qué? Para ayudar, para ayudar a nuestra gente. Gente, por favor, no se olviden de suscribirse al canal nuestro acá en el Instituto de Negociación, si alguien, si saben de alguien que necesita y que necesita ayuda en todo lo que es negociación, dentro de este libro, dentro del libro hay un curso, si lo tenés al libro, ¿por qué este libro ha salido en VestSale? Está en Amazon, nos tenemos en Amazon, dentro del libro hay un curso y nosotros todos los días, está entrando todos los días entra gente y tenemos charlas privadas, especiales. Había una persona de España que tuvo una charla y dice, no lo puedo creer que vos como autor te tomes el tiempo de escuchar a la gente. Yo le dije, pero si yo no me tomo el tiempo, ¿cómo puedo ser autor? ¿No? Si yo no me hubiese tomado tanto el tiempo, yo me tomé, yo hice 7000 encuestas para llegar a este título. A 7000 personas le hemos preguntado, ejecutivos, le hemos preguntado ¿cuál es? ¿Qué? Cuando van a negociar ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los puntos más importantes? ¿Y saben lo que es? El miedo. Nunca tengas miedo. ¿Por qué tenemos miedo? Porque por lo general todos los libros que ustedes verán, tengo un montón de libros, tengo un libro por todos lados, pero todos estos libros, por ejemplo, acá, todos estos libros de negociación, ¿qué es lo que hablan? De ser justo, de la paz, todos estos libros, ¿qué es lo que hablan? Hablan de tips, hablan tips, te ayudan a entender, te ayudan a que vos veas esto, que veas lo otro, pero ningún libro te explica lo que todos queremos aprender, qué es lo que es, es el proceso. Yo quería aprender el proceso de negociación, no quería ser un experto en negociación, y entonces todos te dicen tips, tienes que hacer este tip, tienes que hacer este otro, miren, yo tengo, pero, a rolete, este profesor de Salacuce, tengo rolete, todos libros de, todos libros de, de, todos libros de negociación, como verán acá, acá, the point of the deal, cómo va a ser, pero todos los libros te muestran tips, tips, tips para hacer esto, esto, consejo, pero la verdad es que no hay nada más importante cuando vas a negociar que vos tengas tu proceso, cuando vos construís una casa, ¿qué es lo que haces? Seguís un proceso, cuando vos tenés un equipo de fútbol, ¿qué es lo que haces? Sigue un proceso, ellos siguen el juego, entonces tenemos que aprender que si vos seguís tu proceso, vos mejorás el proceso, el proceso es lo que da resultado en toda negociación, en esto, en un divorcio, tenés que seguir el proceso y seguir tu estrategia, el gran problema, ¿cuál es el problema en toda negociación? Es que no seguimos el proceso, ¿qué seguimos? Nuestra ansiedad, nuestras emociones, ¿y qué ocasionan eso? lo ocasionan pensar en el resultado, entonces, hay dos cadenas, unos piensan en el resultado y te dan tips, que esto es mentira, yo, y como muchos otros, expertos de negociación que realmente estamos en la negociación, pensamos en el proceso, el proceso, no te deja pensar en el resultado, el proceso te ayuda a sumergirte en lo que vos tenés que hacer, y cómo tenés que seguir para adelante, aprendemos del otro cuando estamos en un proceso, suponete, suponete que yo estoy con Marisol o Magdala o Nelly, ¿qué tal Nelly? Consuelo, ¿qué tal Consuelo Peguerro? Si yo estoy con ellos y yo estoy trabajando, no estoy negociando, pero yo no estoy pensando en el proceso en donde conozco lo que ella quiere, ella conoce lo que yo quiero y seguimos en el proceso, yo lo que yo estoy pensando es en lo que yo quiero lograr. Si vos lo pensás y si vos estuviste en negociaciones de ese tipo, vos te das cuenta que eso te está generando y te va a seguir generando ansiedad. Lo peor que podés hacer en una negociación es cargar con muchas emociones. Si no, pregúntale a nuestro amigo Piqué, ¿no? O no. Entonces, acuérdense, cuando estén en una negociación, traten de no seguir tanto el ojo en el resultado. Pongan su ojo en el proceso. Busquen. Es más, acá en el canal nuestro de YouTube está totalmente gratis. Hay un video que lo han hecho sobre el libro y yo te explico todo el proceso, los siete pasos del proceso. Son trece etapas y son siete pasos. Se los digo porque si nosotros le enseñamos, yo a mis hijos les enseño, nosotros le enseñamos a la nueva generación de que el conflicto no es un problema. Yo no tengo que focalizarme en no a la guerra. Yo tengo que focalizarme en cómo obtengo la paz. Cómo obtengo, cómo veo ese conflicto y cómo yo puedo asumir y cómo puedo trabajar de forma tal de que superemos el conflicto. El conflicto es una industria que está creciendo y va a seguir creciendo a medida que tengamos más gente en este planeta. Eso es algo que es como los autos. Eso es como eso más gente va a ver, o sea que eso va a seguir pasando. El tema es cómo trabajamos y la mejor forma de trabajar es darnos cuenta que la madurez nuestra tiene que venir en cómo nosotros afrontamos cada uno de esos conflictos y cómo los negociamos. Nunca negocien pensando en el resultado. Busquen, busquen el proceso. Pájenlo, cómprenlo. Está, es más, está en Amazon, está gratis en Amazon para los que tienen Unlimited, ¿no es cierto? Ese sistema de leerlo por la tableta porque para toda Latinoamérica. Pero bueno, gente, muchas gracias a todos y bueno, nos estamos viendo. Gracias, hasta luego.